Amigos, bienvenidos a Los Deportes, les saludo a Tony Citadino. Comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas, porque Miguel Cabrera conectó el home run 22 de la temporada y llegó a 11 campañas consecutivas con 100 o más carreras impulsadas. En tanto, Franklin Morales ganó el sexto juego de la campaña con los Rockies de Colorado y Bob Abreu fue subido por los Mets de Nueva York. Iniciamos nuestro recorrido en el Comarica Park. El tercer inning y Cabrera la saca entre el jardín central y el izquierdo para aumentar la ventaja de los Tigres a 3 por 0. Luego en el séptimo, Ligo Sencillo a la izquierda para remolcar la carrera 100 de la temporada y comandar a Detroit en un triunfo entre los gigantes de San Francisco de 6 carreras por una. El maracallero se fue de 4 a 2 con el home run 387 de por vida. Está a 12 del récord para venezolanos en manos del gato Andrés Galarraga. Remolcó 3 carreras y anotó 2. En tanto, Víctor Martínez de 4 a 1 con doble e impulsada. Por los gigantes Palo Sandoval de 3-0 con boleto y Gregor Blanco de 2-1 con doble anotada pasaporte y ponche. Este domingo los Yankees de Nueva York realizaron un homenaje al capitán Derek Jeter quien se retirará al final de la temporada tras 20 campañas. El capitán agradeció a la familia Steinbeiner por permitirle disputar toda su carrera con los Yankees. También tuvo palabras para su familia, amigos y fanáticos en una ceremonia en la que asistieron figuras como Michael Jordan, Mariano Rivera y Calrique M. Jr., además de su ex-manager Joey Torre. Ahora hablamos de Nuncio Cofaro, quien se tituló campeón de la competición Rey de las Tese Trochas realizada en Colombia. El piloto venezolano del Team Massimut, que estuvo acompañado por Adolf Mayer y su navegante Daniel Meneses, volvió a demostrar su experiencia al frente del volante de un todoterreno. Fue importante la preparación física y mental, pues la competición duró 4 días a 3.000 metros de altura. El último día de la prueba duró 24 horas continuas, con las que completaron 8 de las 13 tochas pautadas. Aquí está el resultado del esfuerzo del Team Massimut, de un equipo, de un equipo completo, que todos ponen un grano de arena para que se traigan este tipo de trofeos. Campeones absolutos, reyes de las 13 trochas de Colombia para Venezuela. Ahora apuntan al Rally Dakar 2015, que sería la tercera edición de esta importante prueba. Estamos planificando ir con dos autos de carrera Toyota Hilux Prototipo, como el que utilizamos en el 2013, y tres motos de carrera. Estamos preparando todo, tenemos ya el auspicio de PDVSA, y estamos solamente necesitando el aval deportivo del ministro de Deportes. Cofaro pidió además a la organización de todos los pilotos venezolanos para conformar la Federación de Automovilismo. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Buena Visión. Gracias por su compañía.